O sea, pues ahora que veo a Tarleton así, me suena a algún personaje de Marvel, ¿no? Haberlo visto alguna vez de pasada. Bueno, pues no sabía yo que Tarleton era este personaje. Lo mismo Tarleton siempre ha sido así, ¿no? En los cómics y tal, y yo no sabía. Apagados, lenta, mal. Es una descripción atinada. Vale, vamos a hacer volar a este pájaro. ¿Perdona? Ima sabe que está aquí. Así que más vale que no esté cuando por fin lleguen. ¿Qué? Bueno, vale. Mientras trabajamos en la limpieza, ¿podrías mirarme algo? Claro, señor. ¿Podrás hacer algo para descifrar este archivo? Enseguida. Vale. Nuevo héroe disponible. Ya puedes usar Iron Man y puedes seleccionarlo en la plantilla de héroes. Perfecto. Ve al hangar principal para revisar los núcleos iniciadores. A ver, por aquí no podíamos ir antes, ¿no? No, creo. Ah, claro. Un cofre. Cuidado. Vale. Pues... Eso está ahí, pero no se puede hacer nada. Hola, Kamala. ¿Qué tal? No sé si quiero enterarme de lo que está pasando aquí. Hola, Tony. Estoy... ...ayudando a Bruce con mis conocimientos técnicos. Vaya, veo que me han quitado el trabajo. No ayuda a esto. Bueno, Tony, como siempre, con esa personalidad tan característica que hay aquí. Ah, la vieja cafetera. Vale. Pues ahí está la vieja cafetera. Vamos a la hangar principal. Aquí hay otro cofre. ¿Qué tal? Eh, sí, eso no funcionaba antes. Vale, entonces. Cronómetro. 1,04 segundos. Sí, 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 se nota. Sí. Que te he visto. ¿Dónde estaban las buques? Puede encontrar los roclios iniciadores en la esquina más alejada de la cubierta inferior, señor. No me llevo ningún premio, señor. Te llevas el mejor premio que hay. Muy afecto. ¿Qué? Bien. Vale, están por este... Por esta esquina. Me ha hecho gracia lo de Jarvis, tío. No se se ha llevado un premio. Creo que he encontrado el problema. He echado una hoja aquí. Si no quiera. Oh, claro, los núcleos iniciadores. Esperad, Einstein no ha más avanzado, usen núcleos parecidos, ¿no? Si consigo uno, podría echar este pájaro a volar en un momento. Claro, señor. Pero, ¿alguien tendría que conseguir los núcleos iniciadores? Ya, y ni siquiera tengo armadura. Pero tal vez podría apañarme. Buscaré piezas de armadura sobrantes en el inventario. Gracias, socio. Busca, busca, a ver, ¿qué encuentras? Hola, Tony. Sigo trabajando en la puerta. Pero, ¿puedes ver cómo está Kamala? Habrá desconectado las comunicaciones. Ah, vale. Ya. Ya, todo esto... No debe ser muy fácil... De asimilar. Marchando. Vale. Cada familia tiene un hogar. Estamos consiguiendo aquí equipo para la Tony. Que ahora mismo no tiene armadura. Pero bueno. La segunda planta de la antigua zona de tripulación, ¿no? Yardis, ¿puedes mirar si está ahí? Señor, no hay sistemas de vigilancia en las zonas privadas. 5-6 te dan terrible higiene. Suya, señor. Señor, por si le interesa, su antigua habitación sigue intacta. ¿Cuándo era? Vamos a entrar a la habitación de Tony. Yardis, ¿dónde están mis calcetines? Me alegro de que sobrevivía sin mí, señor. Ah, me alegro. Sí, la verdad que sí. Se vive más cómodo con Jarvis, ¿eh? No estáte más cómodo. Esto que hay es la guitarra. Me alegro de haber guardado un depósito. ¿Y aquí qué hay? A ver. Se ha hecho el tonto, ¿eh? Se ha hecho el tonto, Jarvis, ¿eh? Vale, la habitación de Kamala está aquí, ¿no? Este tendrá que entrar en el cuarto. Una adolescencia. ¡Oh! ¡Oye! Perdón. ¿Nunca llamas? Yo quería... Pero mi puño no ha... Jarvis, ayuda. Los mecanismos de bloqueo en el área de tripulación de Kimela no están activos. ¿Lo ves? Lo arreglaré. Sí, por favor. Tenemos una reunión en la cubierta de... ¿Vienes? Ya lo sé. Estoy ridícula. Sí. Un poquito... No, no, no. Todos lo estamos. El trabajo es así. ¿No has visto a Thor? Capa con vuelo, hombreras de Las Vegas... Ridículo. Me mola ese... Ah, es un burkini. Me lo compró mi madre. Las musulmanas lo llevamos para hacer deporte y... Genial. Vale, me voy a cambiar ya. Espera, espera, espera. El traje va con tu actitud. Llévalo, orgullosa. Sin miedo. Venga, puedes hacerlo mejor. Eso ya es otra cosa. Vale. Y quizá pueda ayudarte con alguna mejora. Déjame pensar. ¿En serio? Sí. Oh, y si Bruce dice algo... Recuérdale que él solo lleva unos pantaloncitos superajustados. No ha dicho ninguna mentira. Casi hasta me cae bien, ¿eh? Ojo. Casi. Vale, a ver si Bruce ha arreglado eso o no. Bueno, pues espérate. Bruce ha estado arreglando... Bruce ha estado aquí fuera. Bruce. Miradlo, aquí está. ¿Aún estás con esta puerta, eh? Bueno, solo tengo que quitar toda la caja de derivación y volver a conectar el... Claro. Ah, pues sí. Bien trabajo, colega. No era tan difícil. A ver, a ver. Ya haces el oficio. Ya está empezando a volver a la vida, ¿eh? ¿Quieres que te feliciten? No, no, nunca. Hago una observación. Vale. A ver. Si queremos movernos, necesitaremos una fuente de energía al termino. El quimera se hizo pensando en el origen, pero puedo adaptarlo para que funcione con algo menos explosivo. Estoy escaneando la región. Escanea, escanea. He llevado un tiempo identificar las señales térmicas de núcleos iniciadores potenciales. Bueno, mientras tanto, necesito otra armadura. ¿Dónde hay piezas para reparar la unidad de fabricación? He localizado un buen lugar y he enviado las coordenadas a la mesa de guerra para cuando quiera. Ah, muy bien. La mesa de guerra. Vale. Repara la unidad de fabricación. Consigo otra armadura y he hecho a volar este pájaro. Vale. Pues... Ahí... Ahí ha explicado Tony el procedimiento, ¿no? A seguir. Pues... Vamos. Vamos para allá. La verdad que he dado una vuelta bastante estúpida, creo. Pero... Pero venga, da igual. Vámonos a la mesa de guerra. Y hay que conseguir... Pues eso que ha dicho. Vale. Selección de misión. Vamos a seleccionar la misión. Eh, bueno. Voy a mirar el menú de objetivos, a ver si hay algo nuevo. No. No hay nada nuevo. Pues... Podemos continuar con la historia principal. Hacer algo de los desafíos de Harm. Hacer algo de la historia de Hulk. De momento, no sé, tío. Podríamos seguir con esto de Hulk. Podríamos seguir con lo de Hulk. ¿Y aquí hay dos misiones? ¿Qué dos misiones? Ah, vale. Pero eso está completado. Vale. La de Hulk está... El entrenamiento de Hulk está completado. Y el desafío de Harm que está por ver. Podríamos ir aquí. Vamos a ir aquí a esta misión de Hulk. Y vamos a ver... Si puedo llevar tres personajes. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo. A ver si podemos llevar tres personajes o no. Evidentemente tres personajes. Me refiero a uno y dos acompañando. Eso entiende. No se entiende llevar tres personajes. Respecto a los dos que se podían llevar antes. Vale. Pero esto ya lo hemos visto. Esto ya me lo ha contado Jarvis. No apareció Tony aquí. Aparecía solo Bruce y Kamala. Ah, pero puedo llevar tres. Puedo llevar tres. Vale, vale, vale. Puedo llevar tres. Pues... Oye. Pues... Igual podríamos dejar esto para cuando fuésemos cuatro. Sí. Podríamos hacerlo. Vamos a cambiar de misión. Y vamos a hacer la principal. Vale. La principal es esta de aquí. Las tierras baldías de Utah. Aquí. Búsqueda de un lindaje. Para fabricar una armadura mejor. Y ayudar a reparar el equipo. Tony debe buscar equipamiento de IMA. Y recuperar ciertas piezas. Me va a dar equipo largo superior. Y equipo específico de héroe. Solo para Iron Man. Vale. Seleccionamos esta misión. Y lo que vamos a hacer ahora. Es... Potenciar a los personajes. Vamos a potenciarlos. Vamos a cambiarlos el equipo. Que... Bueno. Pues seguro que tenemos equipo mejor. De los tres. Seguro. Vale. Primera parada. Ni de coña voy a poder arreglar el Quimera. Si no me actualizo yo antes. Almadura improvisada. La que tiene ahora mismo... Tony. Tenemos... Mira. Tenemos un punto de habilidad. A ver. Láseres. Con los láseres equipados. Mantén L2 para apuntar. Y mantén R2 para disparar un láser concentrado. Cuanto más mantengas el láser en el enemigo. Más años recibirá. Mientras vuelas. Espera que la retícula apunta automáticamente con un enemigo. Y luego mantén R2 para fijar el blanco. Y disparar un rayo láser continuo. Vale. Y tenemos juguetes. Con los juguetes equipados. Mantén L2 para apuntar. Y pulsar L2 para disparar un pequeño juguete que inflige gran daño. Ah, pero entonces... O llevo láser o llevo juguete, ¿no? Ah, vale. O parece que puedo cambiar entre el ácido y el juguete. O sea, voy a ponerle todos los juguetes, tío. Quiero probar esto con los juguetes. Vale. Y ahora... Tenemos el guantelete. Tenemos aquí un guantelete que es mejor. Así que no lo vamos a poner. Sí. Tenemos... ¿Esto qué es? El equipo de distancia. El repulsor... ¿Cuál es mejor? Este de aquí es mejor, ¿no? A ver. Este es mejor que es raro, ¿no? 16,6% de probabilidad de provocar una explosión al derrotar enemigos atacando su punto débil. Tenemos aquí la placa. Que esta es una placa rara. Esta es común. Tiene un punto más de potencia, pero es común. Creo que prefiero esta. Y por último, el reactor. Que tenemos este de 8. Vamos a ver si... Podemos aumentar esto. Que parece que sí. Dale caña, Tony. Ahí está. Vamos a potenciar a Tony ahora mismo al máximo. Como vamos a utilizar a Tony ahora... Pues potenciamos a Tony. Vale. 2, 3, 4... Y 4 no vamos a quedar. Y aquí... Creo que sí. Vamos a poder hacer las 3 mejoras. Me acabo de quedar casi sin recursos. De hecho, no tengo recursos suficientes para mejorar el repulsor. Bueno, espérate, espérate, espérate. Claro, aquí podíamos desmontar. Y a lo mejor me dan... Me dan cositas. 10. Nos hemos quedado en 10. En 10 catalizadores. En 10 catalizadores nos vamos a quedar, ¿no? Porque parece que cada tipo de... De equipo... Te da... Cosas diferentes. Bueno. Eh... Vale, Tony listo. Ah, vamos solos. Parece que sí. La ubicación conocida de la lanzadera a su JAD. Las defensas me impiden confirmar por completo la información. Le sugiero que sea rápido. No es que lleve una armadura muy moderna, pero debería llevarme aquí en una fiesta. O de dos, como justo. Sí. Lo que tú digas, Tony. Témonos prisa. Actualizando su JAD. Sí, sí, actualiza, actualiza el JAD. Parece que IMA conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si le llamamos visita sorpresa? Eso de intrusión nos hace quedar como los malos. Muy bien, señor. Viaje de adquisición. Viaje de adquisición. Buen nombre. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestra presa en su sitio. Recibido. Hay que darse prisa. Ah. Va por tiempo. Pues entonces, adiós. Me olvido de vosotros, eh. La presencia de fuego tiene IMA aquí abajo. Da la impresión que bastante. Vale, vale, vale. No puedo pararme. No puedo... Pararme. Hostias, hostias, hostias. Lo que me han dado, ¿no? ¿Cómo me han puesto en un momento, chaval? Pues... ¿Sabes cómo quieres que esquive yo eso? Porque sí, está muy bien lo del círculo para esquivar, pero... Es que me han calentado en un momento... Que flipas. A ver, no sé. Vamos a intentarlo una segunda vez. Pero ahí que... No puedo pararme a destruir torretas. Puedo ir tirando. Puedo ir tirando e ir explorando a las torretas, pero... A ver, un momento. ¿Hay algún... Déjame mirar un momento los controles. ¿Puedo mirar los controles? Sí. Controles de Tony. A ver. ¿Hay alguno que sea para marcar un enemigo? Cambiar objetivo fijado. Eso de intrusión nos hace quedar como los malos. Muy bien, señor. Viaje de adquisición. Eh... No. Me he equivocado, me he equivocado. Creo que es bastante evidente. ¿Cuánta poderes de los enemigos llevamos? Da la impresión que bastante. Encontra un publicado con tecnología robada a Industrias Stark tras el A-Day. Es imposible saberlo a estas alturas. Posiblemente mucho. Es interesante la semejanza que guardan muchos sistemas de IVA con sus disernos. George nunca fue un pensador original. La armadura va genial. Llamarla armadura no es mucho. Ah, qué gracioso. Me te fijaría la idea. ¿Será divertido? Vale. Hemos conseguido superar eso, eh. Este ascensor va a la plataforma de aterrizaje. Vale. Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa Ima en Trayger? Esas municiones también son parecidas a sus disernos. Vale, vale, vale. Cércame, cércame. Hola, ¿qué tal? Vale. Voy solo aquí, eh. Con cuidado. Vale. Vale. Vale, esa está buenísima. Va, se ha movido. Vale. Habrá que bajar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Parecía motorreta eso, pero no, no era motorreta. Vale. Hola, ¿qué tal? Lo voy a calentar, creo, un poco, eh. Venga. ¿Dónde ibas? ¿Qué era que no había visto? Vale. Mira, salto a la plataforma a cinco estrellas. Perfecto. Vamos para adentro. Siempre tienen ascensores estos de IMA. Cuando entras en un edificio suyo, eh. Vale. Continúo en el siguiente destino. Pues ahora lo buscaremos, ¿cuál es el siguiente destino? De momento mi destino era este. Vamos a por esa lanzadera y largamos antes de que IMA traiga la artillería. Estoy de acuerdo, señor. El doctor Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba. Gracias, Jarvis. Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el robot en mi lápida. Disculpe, señor. Tío, Jarvis está con la coña en todo el rato, eh. Un grande, Jarvis. Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante. Bueno, qué sitio tan acogedor. ¿Dónde narices está mi lanzadera? Escaneando. Han trasladado la lanzadera a una ubicación segura. Anda. No podemos llegar antes de que despegue. Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y voy directo. Señor, ¿podría usted hasta explotar? ¿Y ese cañón es traigüero? Claro, pero me atrae la velocidad. Hazlo, Bush, y toca algo rápido. Pues allá que vamos a tope, eh. Pero a tope, a tope, eh. Mirad, mirad, mirad cómo va, eh. Vale, con la música. Música con copyright, pues no lo sé. No lo sé. Esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasada con The Niners. No voy a perderla. Sí, 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 sigo adorando, sigo adorando, eh. La oportunidad de compensar el A-Day. Ayudar a la chica y siendo sinceros, jugársela a Georgie. No dudes ni un segundo que voy a seguir adelante. La lanzadera está arrancada. Cuidado, la artillería va por usted. Ah, qué bien. Ahí va, ¿entendió? La verdad, qué tal. ¿Dónde está esa lanzadera? Ojo. Eh, L1 para usar el pulso disruptor. Aumenta la música dramática. Ya está. ¿Ya veis? Claro. He escaneado la lanzadera y contiene las piezas para reparar la máquina de fabricación del quimera. Excelente. Veamos cómo están los niños y a casita. Ojo. Ah, pero ya está, ya lo hemos completado. Sí. Repulsor experimental Mark III. Equipo. Equipo épico, eh. ¿No es muy pronto para estar consiguiendo ya equipo épico? Pregunto, eh. No, no, no sé. Mira, puntuación 100%. Vale. Perfecto. Supongo que lo podremos utilizar. Eh, sí. Supongo que sí. Claro, podremos utilizar esa máquina de fabricación, ¿no? Y quizá con recursos podamos fabricar nosotros nuestro propio equipo. No sé, eh. Podría ser una posibilidad. Por lo mismo, simplemente es como parte de la historia, pero no voy a poder utilizarlo yo como tal, ¿no? No, no, no sé. No sé cómo funcionará. Pero bueno, estamos avanzando en la campaña, está claro. Y, no sé, yo creo que llevamos ya un porcentaje alto. Parece que la historia no es muy larga. Ha sido divertido. Tenía ganas de volver a la carga. Sí, señor. Sí, usted en plena forma. Ah, me alegro de que funcione la actualización de halagos. Ahora a ver el botín. Nos ha tocado el gordo, chaval. Esto es justo lo que necesito para la máquina de fabricación. Me alegro, señor. Sobre todo ahora que su armadura actual está... ¿Cómo decirlo? ¿Caput? Eh, ¿ha funcionado o no? Vale. Patrón, cosmético desbloqueable. Bueno, ponía algo, pero no me he dado tiempo de leerlo. Ponía algo, ponía algo de la... Accedo a la máquina de fabricación en el laboratorio de tecnología. Ah, vale. Hay que ir hasta el laboratorio de tecnología donde vamos a tener eso. La máquina de fabricación que parece que sí vamos a poder utilizar. Vale, que va a ser funcional. Pues vamos a ir a verla. Vamos a ir a ver eso, que es por aquí, ¿no? Laboratorio de tecnología y la máquina. Aquí está. Ah, vale. Para creación de cosméticos. Varias actividades sean como recompensas patrones. Los patrones pueden descifrarse en las máquinas de fabricación a bordo del transporte. Y usarse para fabricar atuendos que cambien la apariencia de los héroes. Vale, vale, vale. Es para atuendos. Bien. Bueno, bien. No sé. Habría preferido que fuese para equipo. Pero bueno, es para atuendos. Venga, algo es algo, ¿no? Para equipo me habría extrañado, ¿no? Porque al final el equipo te lo van soltando los enemigos. Lo vas encontrando en cofres. Me extrañaba que pudieses fabricar tu propio equipo. Armadura icónica. Atuendos. Vale, perfecto. Y ahora mismo eso es lo que tenemos, ¿no? Que el atuendos... Aquí, ¿no? En cosméticos. Vale. Voluntad de hierro. Hostia, este es el primer traje de Iron. Iron Man, tío. Este no sé si lo tendré por la reserva del juego o no sé. Armadura improvisada. Pero la armadura icónica típica de Iron Man. Y el prototipo este de armadura. Bueno, pero esta es buena, ¿eh? La de voluntad de hierro, tío. Qué bueno. Qué bueno. Está intentando girarlo. No gira. Mirad todos los que hay, ¿eh? Mirad todos los atuendos que hay, tío. Es una locura, ¿eh? Es una locura, tío. La de... La cantidad de trajes que hay de Iron. Guau, guau. Es una locura, tío. Podemos ir viendo por aquí las vistas previas. A ver este. Vale, 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 vale. ¿Habrá alguno parecido a War Machine? No sé. No se me parece ninguno a War Machine, ¿eh? A ver este. Este es esmeralda. Uh. Vale, vale, bueno. Vamos a poner el típico, ¿no? Vamos a poner el típico, pero... Pero mola, ¿eh? Mola, mola esto. Mola esto, tío. Vamos a ver el tema de ribos, porque tenemos dos ribos. A ver. ¿Este cuál es? Directo al corazón. ¿Y este? Todo lo que sube, baja. Este todo lo que sube, baja. Me mola. ¿Puedo equiparlo? Ah, no. Que son dos diferentes, pero que están los dos, ¿no? Sí, vale. Pues no tengo nada más. Ya tenemos el traje típico de Iron Man. Pues parece que vamos a ir consiguiendo patrones y... A lo mejor no tengo que comprar todos los atuendos, sino que algunos los voy a poder conseguir en alguna misión. Y... Y bueno, pues eso. Venimos aquí a la maniquina de fabricación y lo tenemos. Pues sí. Bueno. Nuevas heroicas desbloqueadas. Las habilidades heroicas de asalto definitiva están ahora desbloqueadas. Acceder a la pestaña habilidades. Pulsar redondo para acceder a la subpestaña especialidad. Donde podrás encontrar información para cada tipo de habilidad heroica. Vale. Vamos a echar un ojo a eso. Dice que esa es la pestaña de habilidades. Y aquí en especialidad. Vale. La heroica de asalto es... Bueno, la heroica de asalto es el monorayo que ya lo conocíamos. La sobrecarga ARC. Limita un pulso enorme de energía eléctrica que electrocute al instante enemigo cercano y se activa el estado de sobrecarga intrínseca durante 10 segundos. Y la definitiva es el Hulkbuster. Uf. El Hulkbuster... El Hulkbuster mola. Mola. La verdad que sí. Bueno, pues... Mira, tenemos un par de puntuabilidad. Sí. Pero de aquí no puedo hacer ninguna mejora, ¿no? Bueno, de la parte de defensa sí. Hostia, mira este, ¿eh? Mira este. Barrera de energía. Crea una barrera de energía que bloquea los proyectiles entrantes hasta que recibe suficiente daño y es destruida. Tiene una energía de sobrecarga intrínseca. Hostia, puede molar ese, ¿eh? ¿Y esto? Aumenta la máxima cantidad de energía intrínseca de sobrecarga en un 10%. Esto es para tener más energía ahí acumulada. Entiendo. Creo que sí, ¿eh? Este puede estar bien. Y a ver este. Activar el pulso de energía aumenta la energía intrínseca en un 15%. ¿Qué es el pulso de energía? ¿Esto es el pulso de energía? Ah, no. ¿Qué es el pulso de energía? No sé qué es el pulso de energía. Pero esto de crear la barrera puede estar interesante, así que lo voy a poner. Me vale. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora tenemos la cadena de misiones icónicas de Iron Man. Ya está disponible la cadena de misiones. El invencible Iron Man selecciona cualquier misión para completar las tareas globales enumeradas en el menú de objetivos para esta cadena de misiones. Al completar la cadena de misiones obtendrás el equipo exclusivo y el atón de icónico de Iron Man. Vale. Vale, colega. Ya estás. Además de la máquina de fabricación, he conseguido reconducir la energía a otras zonas, incluyendo la cámara del inventario. Detecto equipamiento antiguo en su cámara. ¿Debería incinerarlo? ¿Qué? No. No es mesura, Jarvis. Son mis cosas. Echaré un vistazo. Como desee. ¿Dónde dice que lo ha visto? A la cámara del inventario de la segunda planta del laboratorio de Inalógico. Vale, yo me he venido a la habitación de Stark, pero no. Aquí no es. Aquí no es. Es el laboratorio tecnológico segunda planta. Vamos a ir a ver qué equipamiento hay. Lo mismo lo que hay es un cofre. A ver. A ver. Esto debería ser... ¿Aquí hay algo? A ver, ahí. La cámara del inventario almacena el exceso de equipo de artefactos. Cualquier objeto de este tipo que no se recoge durante la misión o que se obtiene como recompensa cuando el inventario está lleno, se enviará automáticamente a la cámara del inventario. La cámara del inventario puede almacenar hasta 300 objetos. Vale. Está bien. Pero espérate. Ah, vale. La cámara del inventario es esto de aquí. Vale, vale. A ver qué es lo que hay. No creo que haya nada, ¿no? Equipo marcado. Los objetos de equipo marcados vienen con atributos predeterminados. Los atributos aumentan la fuerza de ciertas habilidades de combate y pueden afectar notablemente a la efectividad de las ventajas y habilidades de equipo. Personaliza que atributos son lo más fuerte para un héroe para cambiar su estilo de juego. Y ahí vemos que puede ser de SIL, de PIM, Technologies, de Hammer Industries o de Stark Industries. Vale. Son las cuatro marcas que tenemos. Tenemos un redactor y tenemos una placa. ¿Y cómo lo saco? Vale. Mover a héroes. Vale. Y mover a héroes. Vale, bien. Y ahora podemos subir desde aquí. Vamos a meter aquí a mirar el equipo. Y podemos decir, oye, pues... Este guante de letra es raro. Se puede subir 5 la potencia. Voy a ponerle a este. Sí, voy a ponerle a este, que es raro. Mejor que el poco común. Voy a quemar esto. Sé que ahora mismo tiene menos potencia, pero tiene más margen para subirlo. Pero este puede subirse 5, por lo tanto podría llegar a 12 de potencia. Mira, repulsor. Tenemos aquí uno de Hank PIM. Bueno, de PIM Industries. Y de hecho lo podemos mejorar incluso. Vamos a mejorarlo a 15. Y ya. Tampoco puedo mejorarlo más. ¿Esto qué habilidad tiene? Invulnerabilidad refleja. 7,9% de probabilidad de que el rechazar a los ataques recibidos se tenga un refuerzo de invulnerabilidad. Esto no tiene ventaja de equipo. Pero, a cambio, puede tener más potencia. De momento voy a dejarme a este. Y, por último, este de aquí, el reactor. Este reactor puede llegar hasta 12. Este está en 11 ahora mismo. No puede subir más. Tiene esto o algo. Aumenta un 15% el daño de aturdimiento de los remates de bombos pesados. Hombre, pues. Pues vamos a poner esto, ¿no? Pues vamos a poner esto. Le metemos aquí. Tres mejoras. Y ya es mejor que el otro. Y ya es mejor que el otro. Esto lo quitamos. Quieto. Esto lo quitamos. ¿Y por aquí qué? Por aquí de momento... Podría... Este ahora mismo es mejor. Este no tiene ventaja de equipo, tío. Este lo voy a desmontar. Si no tiene ventaja de equipo, no lo quiero. Igual que este tampoco lo quiero. Y este tampoco lo quiero. ¿Y listo? Vale. Pues Tony Stark está listo, preparadísimo. Para el nuevo objetivo. Habla con la gente Morales. ¿Quién es la gente Morales? No tengo ni idea de quién le va a ser la gente Morales. Por favor, ¿podemos abrir esto? Sí, podemos abrir esto. Vale. Archivo de código. Eso lo acabo de coger yo ahí. Archivo de código del equipo de SIL. No, 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 no sé de qué estamos hablando. Ni idea. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Porque yo llenaré tu soledad.